Muy buenas a todos mis queridos años de aquí estamos chicos en un nuevo vídeo y esta vez quiero que en los comentarios pongamos alguna cosita que se os voy a comentar dentro del vídeo, ¿vale? Recordad el código MrLocas86, tienda de Roblox para hacer el premio, para comprar Robux y también el código lo que hace la tienda de Pamplin, ropa sujec... ¡Chicos! ¡Chicos! Dentro de poco voy mirando comentarios sobre juegos de Roblox y otros juegos fuera de Roblox que a lo mejor puedo implementar como segundo vídeo, ¿vale? Van a venir dentro de poco, quiero llevar un orden y quiero llevar un contenido ya preparado para el segundo vídeo, así que dentro de poquito, ¿vale chicos? No me lío más, dentro vídeo. Bueno, bueno y aquí estamos aquí hoy mirando el cielo, pensativos diciendo que vamos a robar hoy. Pues hoy chicos vamos a ir a las dos tiendas pequeñitas, vamos a robarlas. Chicos recordad que si os gustan los vídeos y queréis apoyar el canal y todo, suscribirse, dar like y dejar un buen comentario siempre es pues... Una gran ayuda. Y si ya ante todo eso compartís, ¡guau! Ya lo abordáis. Bueno chicos, mientras robamos, mientras todo, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os va la vida? ¿Cómo os va todo? Dejadme en comentarios, un poquito igual que el otro día me dejasteis juegos, modalidades a las que probar y tal, y las voy a tener en cuenta, tales jueguecitos y modalidades. Vamos a hoy. Ponen en comentarios, ¿qué tal estáis vosotros? ¿Cómo os va todo? ¿Cómo os va la live? Hace tiempo que no hacemos rollo... bueno. A ver, iba a decir un charlando así, sí, porque en Twitch hago siempre streaming y bueno. Y hacemos charla también y todo y bueno, y hablamos un poquito, ¿qué tal todos? Lo que pasa es que claro, como la mayoría no solo quiere ver Roblox, 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 pues el otro le da igual y nunca está. Entonces aquí en el canal que está pues toda la gente, decidme qué tal, qué tal todo, qué tal os va a vuestra vida, cómo vais ahí con los encierros, cómo vais con todo esto. Y bueno, ¿cómo lo lleváis? Uy, I'm sorry, pero... no, no te voy a quitar tu Mustang, voy a coger este. A ver, sí, 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 sí. Voy a coger este, ¿por qué? ¿Por qué me lo voy a llevar simplemente hasta aquí? El otro día cogí el coche que fui a casa de mis padres y me encontré un Mustang rollo este, súper deportivo, súper guapo. O sea, pero súper guapo, dije yo, uhuu, qué bonito que es. Vale, spawneado, iba a decir, vas a tardar tres días en spawnear. Vale, locazo de las tiendas pequeñas, la de Donuts, cerrada. La gasolina era abierta, vamos allá. Pues yo, chicos, guay, bien, vale, guay, bien, feliz, tranquilo, alegre, contento, ilusionado, bien. Por si preguntan, ¿y tú locazo qué tal? Pues yo todo eso, ¿vale? Y nada, sé que muchos de vosotros estáis agobiados, estáis cansados de todo, de la situación, de tal. Acabado de abrir la tienda de Donuts. ¿Has hecho el contrato? Sí. Pues sé que estáis así, tranquilos, vale, ya, aunque parezca mentira, yo creo que, bueno, tenéis que estar tranquilos que tampoco falta tanto y, bueno, es una experiencia más que lleváis en vuestras vidas. Y sobre todo que os sirva para algo, para valorar lo que antes pudiera ser que tuvierais. Y ahora os han quitado, tenéis que darle valor a las cosas, pensar las cosas y todo. Y también tiene que servir para pensar algo muy importante. Y es que sí que es verdad que antes era todo como queráis, aunque sigue siéndolo y creo que va a seguir siéndolo igualmente y nadie va a aprender de nada. Pero era todo muy loco, no era libertad, sino libertinaje. Y libertad y libertinaje son dos conceptos muy, 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 muy distintos. Vamos a intentar robarlo en policía tres cosas. Son conceptos muy distintos. Libertad es, bueno, haz y deja hacer sin meterte en la vida de nadie, guay, se libre y, bueno, y ya está, y de tranquis y de guays y bien. Y libertinaje, pues, considero que ya es guau. Hago lo que quiero hasta el punto y al extremo, de, 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 yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, tío. De, 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 por ejemplo, siempre pongo ejemplos de lo que a mí no me gustan. Eh, que si fiestas de estas que se hacen, que tal, los chicos o las chicas van como, uy, yo, y esto lo he vivido yo, incluso con familiares, que es del rollo. Yo había ido de fiesta y, uy, y he hecho cosas, buh, con dos o con tres chicas distintas, no sé qué. Uou, 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 libertad ahí a tope, hago lo que quieran. No, eso es libertinaje. Eso es ser un poco cerdo, eso es no respetar a la chica, o si lo hace una chica no respetaría a los chicos. Pero lo más importante es no respetarse a sí mismo, ¿vale? Son cosas como, madre mía. Y pensadlo, diréis, ¿qué tiene que ver mucho todo eso con a lo mejor lo que pasa tal? Tiene que ver mucho más de lo que pensáis, ¿por qué? Porque, chicos, pensad una cosa. En ese tema, mismamente, ¿vale? Sé que sois jóvenes, muchos, otros sé que no, otros tal. Sé que, sé que ve también los vídeos, lo ven, en tal o tal. De hecho, hace un tiempo, un padre, un padre de un suscriptor, tendría el padre unos 35, por ahí. Y de esto hará, a lo mejor, un año y medio, dos años. Me dejó un mensaje al correo y tal. Y me dijo, y me dijo. O sea, locazo, yo no sabía ni que existían, ni que hacían nada de esto. No sabía lo que era YouTube, no sabía lo que era nada de esto. Y la verdad es que no me importaba mucho lo que fuese, ni que tenía ningún tipo de interés. Pero mi hijo te veía. Y, bueno, y... Dio a entender como que, en pocas palabras, pero que era vital. Dice, y me alegro un montón de que estés por YouTube o algo así me dijo, que recuerde. Como que le hablas claro a la gente. Sí que es un canal que a lo mejor tiene gente, pues, más joven tal. Dice, pero eres claro tal. Y yo tenía dudas de si dejar a mi hijo ver YouTube o no ver YouTube por el tema de todo lo que hay. Dice, y en el caso de tu canal, me alegro muchísimo en que seas tan clara así. Dice, y te quiero dar las gracias, mi hijo hace que te ve. Bueno, si me dijo un año y pico, dos años que te ve. Y te quiero dar las gracias porque ahora yo también me he aficionado a tus vídeos. Sobre todo por apoyarte. ¿Sabes? Y eso es una cosa que, chicos, que queréis que os diga. Yo siempre he pensado esto y que YouTube puede ser bonito para algunas cosas, tal. Muy asqueroso para otras. Os lo digo de verdad. Pero, cuando te llega un comentario de alguien así, un comentario de estos. Del padre, de un suscriptor. Y encima, que también te apoya y que... Te da como la enhorabuena y las gracias por ser así, ser claros y sinceros. Y enseñar también lo poco o mucho que yo pueda enseñar a la gente. ¿Vale? Por mis experiencias, por tal. Dice, de esta manera a mi hijo en este caso y al resto de chicos que haya. Les agradece mucho tal cual. Y totalmente, me deja un mensaje así. Y de verdad, es como... Wow. Para mí eso es lo más bonito que tiene YouTube. O cuando hemos ido alguna vez a algún evento. Y han venido un montón, un montón de gente. Que locazo, foto, tal. Hay gente que viene ultra tímida. Luego hay muchas veces que vienen, pues... Vienen chicos o chicas jovencitas. Yo que sé, siete, ocho, nueve añitos, tal. Vienen ultra vergonzosos. Y me paro más hablando con los padres que hablando con los propios niños. Porque le da vergüenza. A ellos es como... Vale, la foto, tal, no sé qué. Y se quedan aturados como... O te abrazan. Me acuerdo en uno que se abrazaron tal y cual. Y no se querían ir, ¿sabes? No se querían ir. Y era como... Guau, chaval. O sea... Tremendo. O sea, para mí eso es súper bonito. Y luego también ha habido casos en los que... Bueno, en los que a lo mejor he conocido a suscriptores más adultos. Yo siempre pongo un ejemplo. Milo. Me sigue en el canal, era suscriptor. Tal Milo es mayor que yo. Pensaba con los cuantos años. Y da a entender que hay gente más adulta incluso que te ve y te valora el trabajo y el esfuerzo. Y... Total, lo que quiero decir es que es una cosa que... Se valora. Que a mí me han llegado a agradecer. Y... Tal. De hecho ha habido suscriptores que han empezado a verme con 12 años. Y ahora tienen 17, 18 prácticamente. Hay suscriptores que casi, casi se puede decir. Hay un caso muy... Pues muy especial con un suscriptor. No digo nombres. Que prácticamente se ha criado casi conmigo. Y a veces hablando ya de vez en cuando. Casi no coincidimos, pero de vez en cuando. Me lo dice. Y dice... Gracias locazo, no sé qué. Por educarme y por darme lecciones. Y toda la historia me ha servido tal y cual. Y la verdad es que yo sé. Yo sé que esa persona ha sido muy cercana. Muy, muy... Yo tengo mucho cariño. Y... De verdad. Y me alegro un montón. ¿Por qué? Porque yo siempre diré lo mismo, chicos. Haced lo que queráis, lo que os guste. Y a vuestra manera. Mientras no hagáis daño a nadie. Y las cosas las hagáis bien. Y con mucho respeto. Como yo digo a todo el mundo. Siempre hay que respetar a todo el mundo, ¿vale? No porque piensen distintos. Tienes ya que la gente últimamente la piensa distinto. Y se pelean. Te faltan al respeto. Te rechazan. O... Sencillamente... Te ponen piedras por el camino. Y es como... Quita. Quita. Deja vivir y deja... Entonces, chicos. Todo esto yo creo que puede servirnos todo, ¿vale? Para aprender un poquito a ser mejores personas. A no estar como lo de antes. Porque sí que es verdad que... Era una locura. Todo con todo. Tal. Yo he visto un montón de amigos. Un montón de gente. Un montón de tal. Hacer burradas. Escuchar incluso a familiares del rollo eso. Y no sé. Y a mí vino el padre este. Y me dijo... Me agradeció. Y porque... Me lo dijo de... Le metes a los chavales unos valores. Y esos valores ya se han perdido. Hoy en día se han perdido. Y esos valores se los estás metiendo tú. Y hay alguien... Algunas personas... Muy poquitas. Que los cogen. Y... Guay. Hay otras muchas personas que no. Que les da igual, ¿sabes? Pongo el ejemplo simplemente eso de... La gente de todos con todos. Así como... Guau. De todo el mundo de todos con todos. Tal y cual. O la gente súper joven. Que empieza a beber. A fumar. A no sé qué. De verdad. Que yo lo digo, ¿eh? Que cada uno haga lo que quiera. Cada uno, por supuesto, es libre de hacer lo que quiera. Pero por favor. En serio. Tienes a niños de 12 años. Fumando. Y cosas altestas. Y es como... El error y la cagada. Ya la tienen los padres. Los padres normalmente siempre suelen ser como... Autoridades. Policías. Prohibiciones. Castigos. Tal. No. No, 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 no. Pero tampoco son amigos. No os penséis, chicos, que vuestros padres son vuestros amigos. Ni lo son. Ni nunca van a ser vuestros amigos. ¿Por qué? Porque yo a un amigo, o a lo mejor... Yo no sé. De broma. Ah, qué cabrón que eres. Ah, jaja. No sé qué. Ah, vete a cagar. Pum. Si tú le dices a tu padre o a tu madre que qué cabrón. Jajao. Qué hijo de puta. O vete a cagar. Por más que sea broma. Lo mismo te llevas... Ahí sí un castigo merecido. Y, hombre. Es una falta de respeto. ¿No? Entonces... Yo siempre he dicho lo mismo. Si fuera padre, intentaría ser un acompañante en la vida de mi hijo o hija. Un compañero, un consejero. Si veo que comete un error y la caga, ahí estoy yo para decir, ven, te doy la mano, la has cagado, te has caído, te levanto, te explico el por qué. Te has caído y te explico el por qué. Te ha pasado esto y te aconsejo para que no te vuelva a pasar y te aconsejo para que aprendas a hacer las cosas mejor. Así que... Intentad. Y ahora que pasáis más tiempo con los padres en casa, como siempre digo, aprovechad a conocerlos. Pero... Los padres también tienen que conocerlos a vosotros. Porque hay muchos padres que se piensan que conocen a sus hijos y no conocen una mierda. Mis padres, por ejemplo, nunca me han conocido y nunca creo me lleguen a conocer del todo. Por mil historias. Y los que lleváis muchos años en el canal ya lo sabéis. Lo que me costó a mí simplemente establecerme en YouTube con toda la negación que tenía por parte de ellos. Dicho esto chicos, no me quiero olvidar mucho más. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, dale a like, suscribiros, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.